¿No? No. ¿Quieres hacer algo? Mi, Luciana dice que tiene un árbol de Navidad y no cabe en su sala. Ah, muy grande. Bien, chicos, today we have a practice. Tenemos una práctica, ¿sí? Dice acá, read, lee, and write. Y vas a escribir C, la letra C, for correct. Si la oración es correcta, colocarás una letra C. Or I, o la I, for incorrect. For example, chicos, aquí tenemos una oración. Tiago, please, read the first sentence. A monkey. ¿Sí, miss? Lee la primera oración. A monkey. No, es que su pantalla un poco cuando estaba así, compartía la pantalla, es un poquito neguita. ¿Y ahora? Está por dos, sí. Cosí nuevo, Rosa. ¿Ya lo agrandé? No, está clarísimo. Está bien, miss. Ya. A ver, Lasha, read. Yo le puedo leer. A ver, dije, a ver, Lasha. Lasha. A monkey. Ya, a monkey. ¿Qué es? A monkey is small. Tank. A hipo. A hipo. Chicos, esta oración, ¿estará correcta? ¿Qué le falta? ¿Qué le quitamos? ¿Estará correcta? Yes or no. Está correcta. Sí, está correcta. Ok, muy bien, chicos. Si tú crees que la oración es correcta, vas a colocar entre el paréntesis sí. Sí for correct. ¿Ya? Y sí, claro que sí, sí está correcta, porque small es un adjetivo corto, ¿no? De una sola sílaba. Y cuando son cortos, le agregamos, ¿qué cosa le agregamos al final del adjetivo? ¿Qué le agregamos? R. En este caso, smaller, ¿no? A ver, número 2. Andy, please, read the next sentence. Mary. Andy. Andy. ¿Dónde está Andy? Yes. Miss, lo copié Andy. Sí, Miss. Número 2. Vamos a leer Andy. Mary more beautiful than Nancy. Ok, chicos, ¿estará correcta la oración? Yes or no. Yes, I do. Yes, yes, yes. ¿Alguien dice lo contrario? No. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Hello, Joyce. Yes or no. Correct. Correct. Correct or incorrect. Correct, incorrect, incorrect, correct. Incorrect. Incorrect. ¿Qué le falta? Ah, yes, 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 yes. Yo me di cuenta. Ya está. Entonces, vamos a colocar una I de incorrecta. Entonces, ¿qué le falta acá, Is? Vamos a corregir entonces. Vamos a escribir el número 2. Incorrect. Entonces, incorrect. Y puta, hello. Hello, hello, Lucía. Y en la parte de abajo, vamos a corregir. Correct the incorrect sentences. Corrige las oraciones incorrectas. Estamos colocando el número 2 acá porque la oración es de... ¿Qué oración estamos corrigiendo? La número 2. La número 2. Mary is more beautiful than a Nancy. María es más hermosa que Nancy. Yes. Ahora, en número 3, ¿qué piensas? ¿Es correcto, sí o no? ¿Correcto o no? Yes, 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 Miss. Yes, I do. An elephant is more big than a dog. El elefante es... El elefante es... Ah. Es girl, girl. A ver, a ver, a ver. ¿De qué me... Ahí me confundí. A ver, chicos, chicos, miren la pantalla. Voy a escribir algo acá al costarito. Miss, el elefante es más grande. Miss, es correcto. Yeah, Miss. Ah. Ah. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, chicos. Big. Fat. Big. Fat. Fast. Slow. Thing. Son adjetivos cortos, chicos. Son adjetivos de una sola sílaba. Y para decir más grande, más gordo, más... Le agregamos en algunos... Le agregamos en la última consonante. O simplemente er. Muy bien, er. Pero, ¿qué pasa cuando el adjetivo es grande, es largo, es de más de dos sílabas, tres sílabas? Beautiful. Colorful. Popular. Intelligence. ¿Qué pasa? Voy a agregarle er para decir más bonita. Popularer, así, para decir que es más popular. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Qué colocábamos para decir más? More. More. More, pues, chicos. More. More. More beautiful. Ahora, si yo coloco more beautifuler, ¿está correcto? Si tú colocas more, ya no va er, no puede ir los dos. Ya no va er tampoco. ¿Por qué? Porque es un adjetivo largo. ¿Se acuerdan? Estamos repasando, ojo, ¿ah? Do you remember that? Sí, mis todos los tipos de big. Estamos recordando, estamos recordando. Por lo tanto, en la número tres, an elephant is more big than a dog, is that sentence, correct? ¿O incorrect? Incorrect. 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 Correct. Ah. Remember, abuelita, díganme. A ver, ¿quién cree que está bien? Que está correcto. Le levante la mano. Diga yo, mis, yo creo que está muy bien. Mis, está correcto, mis. Loshoa dice que está correcta. Ok. ¿Y quién me dice que está mal? Si está mal esa oración. Mis, yo digo que está correcta. Está correcta. Sí, yo digo que está bien, mis. Ya, ¿y quién me dice que está mal? Está mal. ¿Nadie? Está correcto decir, an elephant is more big than a dog. Ah, ahí estamos, mis. ¿Ah? ¿En dónde, mis, an elephant? Ah. En la número tres. Está mal, mis, está mal. Está mal. ¿Cómo voy a colocar more a big, chicos? Mis, yo estaba abajo. En la número tres, chicos. Mis, está mal. ¿Cómo voy a colocar more a big si big es un adjetivo corto? Mis, yo pensaba que ahí no iba la letra A. Y cuando es corto, agregó. Mis, yo pensaba que ahí no iba la letra A. No va more. Mis, de hecho, incorrect porque yo pensaba que en la letra A no iba eso. Mis, yo estaba en la cuatro. No, no, no. Mis, yo pensaba que la letra A no iba ahí. Ya, chicos, a ver, a ver, ya, entonces ya, les quedó más o menos, estamos recordando, ¿ah? An elephant is bigger than a dog. ¿Está bien ahora borrando el more? Mis, ¿qué significa? An elephant. Bien. Sí. Un elefante. Es más grande. Que un perro. Que un perro. Ahora, ¿qué le falta aquí o está bien? Big. 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 Entonces, abajo tendrás que corregir. Colocarás número tres y vas a corregir. An elephant is bigger than a dog. My sister is more intelligent than a mí. Ahora, ya, chicos. El resto es tareita por ustedes. Ya, vamos. Ya colocaron la fecha, ¿verdad? Yes or no? Yes. Ok. Vamos, entonces, colocamos la fechita. Ya escribieron donde dice, read and write, read and write, read and write, C for correct or I for incorrect. Have you finished? Oh, good. Forward. Ya. My sister is more intelligent. Ya, chicos. Cada uno lo hace. Ya. No me diga nada. Ya. Luego pregunto. A ver, ¿cuántas oraciones incorrectas les han salido? Ya. No me digan ahorita nada. Ya. Cada uno escribe y va analizando y va escribiendo. Sí. El cuatro es verdadero. Ya. Shh. ¿Qué estoy diciendo? Silence. Mira, menos un punto. Parecen bebés. No entiendo. Niños grandes entienden a la primera. Babies. Los babies no entienden. ¿Qué? No. Hasta un bebito entiende. No. No. Devuelve la cabecita. No. ¿No? Ya. Vamos, vamos, vamos. Wait a moment, please. Wait a moment. Wait a moment.